Con Franco Pérez, insiste Franco Pérez, otra vez a costa con el centro, pelota sobre el área para Villar, Busque Gerard está de espaldas al arco, lo marcaron por allí, a la marca va Guzmán Rodríguez, pelota fuera, corre, dice Matonte, corre, la otra vez para Rentistas, número 16. Duarte le va a pegar, Duarte pierna derecha, centro del número 6, cerrado el envío. ¡Gol! ¡Gol! De Rentistas, el centro que vino de Duarte, un rebote, la pelota se metió al fondo del arco, quedan 4 y medio para el cierre del partido, el centro que viene y el gol. Ahí está, pegó el jugador Agosto, River se metió, 2 a 1 está el partido, de tanto tiro de esquina y alguno podía pasar esto, y quedan algunos minutos por delante y hay que ver la adición, está bien el descuento, queda más lúgico con lo que vimos en el partido. Fue el segundo gol de Rentistas en el torneo de clausura. Es el cuarto gol que recibe el Boston en esta clausura. Bueno, se pone a tiro el bicho colorado, faltan 4 minutos, vamos a ver cuánto entiguen de Matonte que debe dar. El autogol de Nico González. Sí, se le vino arriba la pelota, no pudo hacer nada, le pasó por abajo del cuerpo a Falcón. El envío, hay un rebote, va a hacer salida para Rentistas que ahora pierde por uno y que está tirado.